¡Bienvenida! ¡Bienvenida! No, así. ¡Ey! ¡Sesenta y seis kilos! Pelea en la división fuerte a cuatro rounds. Llamamos a Rubén Adler. Y les vamos a pedir de favor a los siguientes familiares que nos apoyen aplaudiendo porque la verdad es el esfuerzo que hacen estos jóvenes. En esa dieta que bien sabemos es no fácil. ¡Ey! 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 ¡Ey foto! ¡Face to face! Así que se va a preparar, ¿no? ¡Acá de frente! ¡Ey! ¡Acá de frente! ¡Primero hay que vestirse! ¡Hay que vestirse, amigo! ¡Hay que vestirse! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Carajo, papito, eh! ¡Ahora! ¡Son debutantes! Así que todos pasamos por ahí. ¡Ahí pasen los promotores! ¡Carajo, papi! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! en México cara a cara face to face de frente no tanto de frente a las cámaras por favor ya están comiendo aquí por favor ok bien, gracias por ese aplauso la verdad es que es bien importante para cada uno de los peleadores y también los entrenadores porque pues están trabajando todo el tiempo para tener el peso cada uno de sus peleadores damas y caballeros pelea número 2 en división de pluma peso pluma 4 rounds llamamos a esta pastura a Mónica Jiménez con un fuerte aplauso para ustedes Jiménez Mónica Mónica 57600 buen aplauso para esta niña Mónica 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 Adelante Messi Santos vamos a darle fuerte aplauso a estas niñas 56.700 fuerte aplauso para estas dos pequeñitas face to face cara a cara vean las primeras las miraditas se ven que se van a dar con todo Mónica y Miss Bestie un poquito Germán hey 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 fuerte aplauso no sean así vamos calentando los motores para el día de mañana así que seguimos con la tercera pelea en una división Mosca así vamos vamos a presentar un récord de 11 perdidas ganadas 4 perdidas y un empate Imán Armando García fuerte aplauso para este gladiador el primer rival la báscula cuidado 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 es pista es pista es pista es pista es tan fácil, la ansiedad lo lleva al hambre Emanuel Ramírez 51, 300, fuerte aplauso fuerte aplauso para Emanuel Ramírez face to face, face to face, cara a cara vamos a ver esas miraditas hermoso lugar La Intensa nada más está con nosotros también boxeo en local de informa y todos esos medios periodísticos ¿verdad? el ABC del radio ABC del radio ABC del boxeo ahí está no hace quita casi casi desamos no tanto de frente muchachos venense, venense cantito pues apenas estamos viendo con su guardia por favor fuerte aplauso para esos dos contrincantes llevamos la pelea número cuatro en la división de Super Ligero a cuatro rounds cinco peleas ganadas cuatro peleas además llamamos Ander Hernández adelante Ander 63-100 63-100 63-100 perfecto vámonos a vestirse para que se presente a cara a cara venimos Boxing Promotion Ring Master y sobre todo La Intensa trabajando por este bello deporte que es el boxeo ok, ahí está el face to face más cerquita más cerquita dos tres cuatro mirad en frente muchachos desde el inicio mirando a las cámaras por favor bien con su guardia usando musculatura bien fuerte aplauso familiares de verdad es un grande esfuerzo que hacen estos estos esos peleadores vamos a llamar a la báscula a los siguientes peleadores en la división de cincuenta y ocho kilos a seis rounds con cuatro peleas ganadas dos perdidas y un empate Everardo Emanuel peso pactado a cincuenta y ocho kilos no hay tolerancia peso pactado aquí va a ser bueno cincuenta y ochocientos que es la barbaridad perfecto no hay tolerancia llamamos también a Emanuel Alberto cincuenta y ocho cincuenta y cinco novecientos fuerte aplauso de verdad de verdad que orden que orden se tiene aquí felicidades está quedando grabado la verdad es que empiezan en tiempo y en forma verdad islas nocap se las sabe de todas todas boxeo nocap informa le vamos a este estrado verdad en la división de peso ligero a seis rounds hay se han tardado mucho estos niños ah caray eso ni necesidad tuviste esto va a estar bueno dejamos notarlo aquí es el helardo y Emanuel nada más miren los creo que no se conocían mirando al frente con su guardia su guardia fuerte aplauso a los familiares al poder sea victor penúltima pelea en la división de peso ligero a seis rounds con un récord de cuatro peleas ganadas tres perdidas un empate presentamos Alejandro Estrada fuerte aplauso para Alejandro 60 kilotes 60 kilotes bien 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 Alejandro adelante a vestirse Martín Vargas con un récord de dos peleas ganadas cinco libras cero empate Martín Vargas 61-300 61-300 61-300 61-300 y por supuesto por ahí debe de estar preparado este esta gran experiencia donde anda se va preparando Johnny ok y tu feliz muy bonito lugar usted debe de estar viendo ¿verdad Tarna? si 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 ahí está si si se da una cuenta cuando el come desde el reseco se sume perfecto vamos a mirar enfrente por favor con su guardia bien seguida perfecto fuerte aplauso para estos dos navegadores y por supuesto para cerrar esta contienda esta ceremonia de pesaje gallegos oxy por oxy ringmaster de la intensa presenta en la pelea en la división de super fuerte a 8 rounds con un récord de 19 peleas ganadas además dos empates presentamos a Leonardo Gustavo Garibay si es tan amable adelante será preparado por acá a Johnny estaba preguntando ya fuiste a los estudios de Villar ¿ahí fuiste al programa algún día? ¿todavía no? adelante 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 68 68 100 pelea estelar en gallegos boxy por boxy ringmaster pelea estelar y por supuesto reservamos con un fuerte aplauso también a Johnny Freddy Navarrete 70 700 70 700 70 700 Johnny ahí está Johnny Navarrete Navarrete sigue trabajando bueno vamos a esperar a que es vista ok lo está indicando el productor que mañana les pide de la manera más atenta que se presenten los peleadores y entrenadores a las 5 de la tarde en punto para dar inicio a la función en punto de las 7 de la noche de antemano les agradecemos que pueda volver a repetir esta buena organización vas al centro por favor ahí está bien ok frente a las cargas con su guardia bien seguida va a ser un tirasasazo de esta pelea estelar aquí con los promotores ringmaster y por supuesto Antonio nos gustaría que se presentaran allí y esta es pues la estelar así que vamos a darles un fuerte aplauso y con este cerramos la gran ceremonia aquí celebrada en la intensa en Catepec Estado de México México mañana nos vemos gracias gracias chau